Estamos en vivo y a todo color. Nada, habla, ya que estamos en la vuelta de Didi. Hace poco, ustedes ya saben que él está bajo custodia de la FBI, esto es algo que está grave, y la FBI se pudo meter a la casa de la mansión que tiene en Los Ángeles. Una de ellas. Una de ellas, una de las poquitas que tiene. En esta de Los Ángeles, en su cuarto, encuentran como que un pasillo en el piso donde lo lleva a un túnel bajo tierra. Que está bastante profundo y está bastante lejos. Ahora, todavía no hay detalles en profundo de... Sí, de qué es lo que hay ahí. Ajá, pero se dice una que el túnel llegaba a la casa de Hugh Hefner. ¿Para los paris? La de Playboy. Coño. Para los paris. Otra dice que llegaba a la casa de Romaco Loquín, carajo era, que era también otro freak de esa jodienda. ¿Me entiendes? Coño, las casas de Hugh Hefner, esas... Bueno, papi, ese milagro que no ha salido nada en contra de ese cabrón, porque yo pienso que a pesar que tenía el nombre de Playboy, siempre era como que yo soy ese cabrón con las mujeres en las mansiones. Sí, sí. Me imagino que también ahí pasaban lo que eras cabronas. Ahora, obligado. Eso es parte del cabrón negocio. Obligado si las cargachas pasaron por él también. Por él y por... Todos Hollywood, cabrón. Todos Hollywood. Una por todas las NBA. Nacho, Nacho. Esas cabronas tienen un millaje y soles. Abren las piernas y tú gritas... ¡Wow! Lo bueno es que tú... Lo bueno es que ellos se pueden coser. Que yo tengo entendido que... Sí. Cápate los oídos, baby. Esto no es para ti. Tengo entendido que tú te puedes hacer una cirugía y te apretas más el totito. Y te puedes cortar los gajos también, cabrón. Y los gajos están todo bien. Cuando yo leí eso, yo dije... Cabrón, ¿cómo que tú te puedes quitar millaje, cabrón? Hace tiempo. Y te puedes modificar, gordito. Ni la pistola de color duty se puede modificar como una mujer, cabrón. Niabro. No es para el carajo, cabrón. Está cabrón. Ay, Dios mío. Pero nada, en verdad... Nada nuevo, en verdad. Ese túnel, de verdad, que tampoco estaría sorprendido si allá abajo hay un de estos porque se dice que... Como que... Sí, un chamber. Ajá. Y es que está bien con luces y todas las jodiendas que... Tú sabes. Y dice... ¿Lo quieres más a los extremos? Pues vamos para acá. Vamos para abajo. No se está viendo bien para el pana. Yo creo que el pana va a ser... Es cuestión de cuánto le van a dar. ¿Sabes? Él no va a salir. Eso lo están diciendo. No importa cuántos chavos tú tienes, ya cuando tú estás en lo federal, es cuánto tiempo te dan. Y se están metiendo al FBI. También le está cogiendo en diamond a un montón de gente en Nueva York. A ver quién más canta. No, y en Nueva York, cabrón, el governor o el major de New York City, cabrón, también se fue por la borda. Espérate, espérate. Cayó en la lista. Cayó en la lista, pero no creo que tenga nada que ver con Diddy. Maybe sí. Sí, pero por sobornos, por sobornos obligados, por un montón de cosas cogieron a ese tipo. Ahí yo creo que es donde todo el mundo, yo creo que está como que cagado. Porque aquí estamos, tenemos una lista, ¿verdad? Y tenemos más o menos una idea de los que estaban envueltos de la industria, ¿verdad? Pero ahora uno dice, pero tú sabes que siempre en esta vuelta hay lo que son gente de poder, los políticos, los... ¿Me entiendes? Sí, era el mismo Barack Obama. Ajá, que es como que... Porque una cosa es ir a la fiesta y otra cosa es participar en esas actividades. Los fricos, ¿verdad? Porque hemos visto un montón, ¿me entiendes? Obviamente yo me puse a buscar y ya sabemos todo el de Justin Bieber, que ahora todo el mundo está... Claro, claro, claro. Que es Justin Bieber, que es cierto, pero es como que... En verdad es triste. Y él lo ha dicho muchas veces, muchas entrevistas, canciones, como que maravilloso, era un chamaquito. A mí me tiraron ahí, papi, en el bosque con los lobos. Sí. Y... La fama le llegó muy rápido a ese nene. Demasiado, entonces... Demasiado. Tienes a Oche, el cabrón, que era tu mentor, pero Oche estaba debajo de la sombrilla de Didi, que Didi vio a este chamaquito y dice, traístelo para acá, este chamaquito. Tú vas a pasar 72, 48 horas, 72, algo así conmigo. Y tú no sabías lo que... Exacto. Y tú no sabías en lo que tú te ibas a meter, el gordo. Toca esta guitarra, ven acá. ¡Ey! Se abregar con las manos. Cántala, Ibebi, ¿sabes qué? Que es una triste realidad, pero cabrón, y a ver si yo me pongo a pensar y yo digo como que, coño, cabrón, si nos ponemos a ver las entrevistas del panel, quería obviamente sacar a su familia a flote. Tiene un talento, cabrón. Justin Bieber es una era que estaba... Era odiado. A mí la canción Baby es una de las canciones más odiadas, pero yo digo, cabrón, Justin Bieber es un talento hijo de puta. O sea, es una bestia. Sí, sí, sí. Tiene palos. Oye, el tío es un talento, cabrón, yo no te diría ni que es forzado, es como que bien nato, cabrón. Sí, sí. Y es triste que pues, pasó lo que pasó de que a los 15, 16 años ya estaba ya metido, con el revolú de gente. Que lo padre, Diddy Camp, el Diddy Camp, ¿verdad? Y no, y las mujeres, cabrón, porque eso es algo que también, o sea, que tampoco se habla mucho, cabrón. Las fans hardcore de los artistas, esas se van a extremos estúpidos, cabrón. Las mismas de Taylor Swift son unas mierdas, cabrón. Justin Bieber fue eso que claramente ya a la medida que se fue creciendo, obviamente pasó algo ahí porque lo dicen sus canciones. Lo que pasa es que no la apunta directamente a Diddy, pero lo sabemos. A la medida que fue creciendo, lo pudimos ver a través de canciones y entrevistas, y en una yo me acuerdo también hay videos que él estaba abrazando a Diddy, pero mira la cara, como que este cabrón sea la madre. Ya yo creo que estaba ya en sus veintipicos. Y en el video de Yummy Yummy que lo hemos hablado, el mensaje que está detrás de eso está también ahí en nuestras caras, pero salió un video hace poco del Behind the Sins, donde él estaba, papi, aborrecio, aborrecio, cabrón. Que él la hizo como que por hacerla. Por hacerla, porque a lo mejor él estaba obligado a hacerlo porque, papi, estos son los requisitos de lo que es los Illuminati y los poderosos. Tienes que hacerlo. Y él estaba, papi, en ese shoot así, tirado así, sentado en el piso así, como que así, y papi se acostaba, y como que déjanme inquieto, se había aborrecio. También puede ser parte del trauma, porque si... Y él sabe el mensaje que está dando. Ajá, la canción se habla de que tiene un mensaje súper subliminal. Y eso también lo puede hacer muchos trigger a él. O sea, que lo puede joder mentalmente, cabrón, y está fuerte, está fuerte, cabrón. Yo no... Y él lo dijo también. Yo no me hubiese... Cabrón, yo no me hubiese imaginado vivir la vida de ese nene, cabrón. Por más fama. Hasta el sol de hoy, gordo, todos los videos que se ven de él por ahí cuando sale, que los paparazzi los están recibiendo. Y él, chico, déjame tranquilo, yo lo que quiero es estar aquí vacilando. Nacho, no, yo no puedo, yo no puedo. Él dijo que él estaba a punto de... O sea, él, no me acuerdo en qué canción fue, pero él hizo, que él dice que en verdad el dinero, todo el dinero que él tiene, la fama, no... Sí, la de Prey. No, ajá, no se compara con lo que él está sintiendo ahora mismo. Yo te digo ahora, cabrón, esa canción, gordo, esa canción me paraba los pelos cuando yo la escuché. Y nada, él también había dicho en una entrevista que él quería proteger a Billie Eilish de la industria, que él estaba ya, ella estaba a una llamada, para si quería, mira, tírame, porque en verdad me gustaría protegerte porque esta industria es oscura. Y es lo que me lleva también a otra especulación y teoría que aparente y alegadamente lo que hemos hablado. Hay uno de estos poderes, no sé quién está más arriba del otro, pero J.C. Beyoncé, como lo hemos hablado, ha estado también allá arriba en cuestión de marioneta. No sabemos quién está por encima de quién, pero hablamos de Justin Bieber bajo la sombrilla de Didi, pero se dice que J.C. estaba bajo la sombrilla o tenía a Rihanna bajo su sombrilla. Ah, sí, claro. Ellos estuvieron sus cosas y ella obviamente para subir de nivel fue bajo la sombrilla de J.C. y que supuestamente ellos tuvieron algo. Me acuerdo porque yo decía, coño, J.C. está muy envuelto, sacó la canción, con Hombrela, para arriba y para abajo con Rihanna, tan, 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 tan. Ella, papi, para ese tiempo tenía en mente que ella tenía apenas 18 años a caballito de cumplir y él ya le tenía el ojo desde los 17, ¿me entiende? Entonces, que no estaríamos sorprendidos que después que explote todo esto y se calmen las aguas con lo de Didi, sale boom, J.C. Claro. Porque hay algo, cabrón, que a mí no, a mí nunca me ha cuadrado con esa gente, con él y Beyoncé, no me cuadran, cabrón. Y yo entiendo que J.C., cabrón, J.C. llegó a un nivel tan alto hasta crear su propia compañía de música. Se compró hace poco un equipo de NFL, cabrón. Que entonces, ¿cómo tú llegas allá arriba tan rápido? Yo sé que él tiene el talento, cabrón, porque él tiene... No, no, él sí, él tiene una trayectoria. Él tiene una trayectoria, pero llegó rápido en cuestión de que... De estar aquí y brincó. Y hay mucha gente que tú le preguntas quién es el top five de los old-time rappers. Sí, y sí, no, obvio, obvio, pero me entiendes que cuando él salió, él salió y se quedaba como que cantando con su New York Style, bien low-key, underground, pero de repente dio un brinco del cielo a la tierra, cabrón. O sea, de la tierra al cielo en todo caso. Una cosa estúpida, que ahí es donde a mí a veces como que no me cuadra. Entonces, cabrón, tú eres horrible. O sea, porque tú no puedes decir a Jay-Z, cabrón, y decir, Jay-Z se ve bien. Va a estar con Beyoncé, cabrón. Que Beyoncé es una... Claro, sí. Una bebecita, cabrón, ¿me entiendes? Ahí es donde entra el poder, el poder y el dinero. Ahí es como que yo digo... Cuando Beyoncé era una chamaquita, él estaba en su top. Exacto, exacto. Pero entonces, también ahí es donde yo me pongo como que, diablo, cabrón, le hiciste dos nenes. Entonces, se las pegas y ella te perdona. La hermana de ella te parte la cara en el elevador, cabrón, y todavía están juntos. Pero yo pienso que es más por negocio. Sí, ahí es donde yo entro. Si es negocio full, entonces creas Tidal, cabrón. Tidal, cuando salió, papi, tenía la mejor definición de sonido, que si hay bocinas específicas para poder escuchar esta música, trepas a después, dos años después, cuando vendes tu compañía, trepas a Rihanna en el Super Bowl. Porque tú eres el creative, ¿cómo es? Coordinator, el designer, qué sé yo. director del Super Bowl. Trepas a Rihanna allá arriba, que llevaba seis años sin sacar música. Ahora estás trepando a Kendrick Lamarck que por una canción está allá arriba. Está como raro. Ese cabrón, algún día empezamos con Didi y ya mismo se cae ese cabrón. Por eso te digo que a lo mejor esto va a causar un efecto dominó en cuestión de que ahora empiezan a salir los nombres y toda la jodienda. Y esto es algo que pasa durante los años porque cabrón, yo realmente no sabía un carajo de R. Kelly. O sea, no me lo imaginaba porque estaba... Tenía sus dedos como que era este cabrón medio raro, pero le daba uno pichón y ahora de la nada explotó. Él tiene una canción que a mí me da una risa cabrón. De hace tiempo.